Muy buenas compañeros de afición, ¿cómo están mis chavales? Mirad, hoy quiero hablar flojo, ¿vale? Veo el nido ese que está afuera Ha nacido un pichón ahí hoy ¿Vale? Ha nacido un pichón Pero he visto que a la madre no le da de comer He sacado un nido Y le he metido el pájaro aquí Aquí le he metido el pájaro, ¿vale? Se lo he metido a esta pareja Que parece que es bastante buena Mirad el buche No sé si tiene mucho, si tiene poco Mirad la comida que le he puesto Esto en polvo, 8 cereales con galletas Pero le debería haber puesto con bien Y mirad, esta pareja Le he puesto la lechuga hasta mañana Mirad como la tiene ¿Vale? Ahora se la voy a retirar He hecho ese cambio Porque no me he fiado De que ese pájaro No lo alimenten los padres, ¿vale? Así que ya seguimos hablando Ahora os edito el vídeo Y vais a entender todo Hoy ya está, no grabo más Mirad señores, no me he equivocado, ¿vale? Ahí tenéis a la hembra dándole de comer Arpichoncillo, tío ¿Qué quiere decir eso? Que esta pareja Por lo pronto Bien alimentado va a tener arpichón Mirad la hembra como reburgita y le da Como aquí los niños Es que son las 10 menos 10 de la noche He hecho el cambio tarde Porque he visto el pichón que no estaba ¿Veis como saca ella? Y reburgita Mirad cuando levanta el pico Como hace Vamos a ver ¿Veis como está ahí reburgitado? ¿Lo veis como ha abierto el pico y ha reburgitado? Ahí lo estáis viendo, ¿no? Señor, hemos triunfado Esta hembra me saca ese pichón Ella tiene dos huevos pisados Si no me equivoco Si tenemos suerte Hemos sacado tres pichones de mierda esta temporada Pero Siempre tenemos la alegría esa de querer buscarlo Y mirad aquí está Voy a cortar vídeo porque están los niños jugando y eso Pero aquí están los pájaros Está dándole de comer Lo que no le ha dado su madre en todos los días Mira, yo he abierto ya aquí Miradla ahí con el pico como está Abriéndola ahí Mirad, ¿ves? Mirad Está dándole de comer ¿Lo veis? Por eso he hecho bien en quitárselo a esta hembra A esta hembra de aquí Esta hembra me ha salido mala madre El macho me ha salido muy buen padre Porque cada vez que la hembra salía del nido El macho entraba Entonces a mí me ha salido ese macho muy buen padre Yo la luz la he rectificado Ahora la voy a poner bien Y pues mira Lo que iba a hacer un vídeo pequeño Al final un vídeo más largo Y nada Y deciros que Que Vamos Como mañana veis otro vídeo Lo subiré Hablaremos Y explicaré el porqué he hecho eso El porqué Y el porqué de muchas cosas que tenemos que hacer ¿Vale? De tal manera Que sepáis que le acabo de echar AD3E Y vitamina E Al pastero ¿Vale? El nido Está aquí Y Voy a intentar sacarle otra apuesta Ya que he visto que esta apuesta Ha puesto 4 o 5 huevos No me acuerdo Y ahí tenemos Buena pareja Buen macho y buena hembra Pareja que para el año que viene Intentaremos mantener Seguro 100% Este año El fallo ha sido el local Señores El local El garito Seguro 100% He estado hablando con un compañero Y me ha dicho A ver 11 huevos 11 huevos pisados Y muertos dentro Así que Lo mismo que le pasa a mi jirguero Esa pareja de jirguero Me la quedo La parejita de jirguero Esta Esta parejita La quinquillera Y el loco Me los quedo Siempre 100% Y este Mi loquico Que también me lo voy a quedar Pero mira Ya he perdido la cola No sé que le ha pasado Ataque de una primita Puede ser señores Todo puede ser Like Suscribirse Buen rollito Y hasta el próximo video Hasta aquí Mirad Se ha apagado Se ha apagado Se ha quedado la viaria oscura Pero todavía Mirad Si vemos de aquí Todavía veis claridad Dentro Que si Los pájaros también la ven Like Suscribirse Buen rollito Y hasta el próximo video No me olvidéis cabrones Que yo no me olvido de vosotros